110, Fantastic Dream. Mumo querido corre con sus colores gorra roja. Van a ubicarse en el partidor, los competidores de esta undécima carrera corren todos. Se ubicó Mumo querido, el Kilimay, PP6. Va a ingresar Corazón y Guerrera. Preparándose. Partieron. Rey Palmeño en la delantera, segundo el Kilimay, PP6 por el centro pasando al primer lugar. Segundo queda el Kilimay. Tercero Rey Palmeño en la curva del 900. En el cuarto por fuera, Fantastic Dream. Quinto queda Lucky Boss. En el sexto Rey Palmeño, séptimo, último, Roma. Sextavo fue Machito, noveno, Memasara. Décimo Mumo querido. En la última ubicación, Romantique estar en tierra derecha. PP6 mantiene en la delantera, segundo el Kilimay. Tercero último Romance, cuarto Lucky Boss, quinto Rey Palmeño, los 400. Sexto Mumo querido. Séptimo Corazón y Guerrera, octavo por fuera fue Machito. Más abierto, Fantastic Dream. PP6 sigue en la delantera. Segundo el Kilimay, este a corta distancia, 200 metros finales. Tercero Lucky Boss, cuarto Mumo querido. Quinto Rey Palmeño. Sexto último Romance, séptimo Corazón y Guerrera por fuera del Kilimay. Pasó al primer lugar, después de ventaja. Por el lado interior, la tropella Mumo querido. Pasa al primer lugar y gana Mumo querido. Segundo queda por fuera del Kilimay. Tercero PP6, cuarto Lucky Boss. Quinto Rey Palmeño. En las últimas ubicaciones quedan fue Machito. Último Romance, Memasara, Fantastic Dream. MUMO querido, número 6 en el Mandil. Descontó y ganó con Benjamín y Sancho Montador Rebote para el Corral de Jorge González, adiviendo de 6.80. Segundo el número 2, el Kilimay, 35 y 70. Tercero 8, PP6, 1.70. Esperamos el orden oficial. Un décima carrera, primero el 6, Mumo querido. Segundo el 12, el Kilimay. Tercero el 8, PP6. Cuarto el 4, Lucky Boss. Quinto el 11, Corazón y Guerrera. Gana por medio pescuezo. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, minuto 8 segundos y 34 centésimas. El segundo a tres an攻. El segundo a tres cuartos de cuerpo. El segundo a tres cuartos de cuerpo. El tercero a tresIST. Teredzca del 4, aquesta caixa de gentlemen. El primero a tres cuartos de bomberos. El tercero a tres medallados. El segundo a tres, maestro a tres, maestro a tres. lugar. Segundo queda el Kilimay. Tercero Rey Palmeño en la curva de los 900. En el cuarto por fuera, Fantastic Dream. Quinto queda Lucky Boss. En el sexto, Rey Palmeño. Séptimo, último, Roma. Se octavo fue Machito. Noveno, Memasara. Décimo, Mumu querido. En la última ubicación, Romantique estar en tierra derecha. PP6 mantiene en la delantera. Segundo, el Kilimay. Tercero, último, Romance. Cuarto, Lucky Boss. Quinto, Rey Palmeño. Los 400. Sexto, Mumu querido. Séptimo, Corazón y Guerrera. Octavo por fuera fue Machito. Más abierto, Fantastic Dream. PP6 sigue en la delantera. Segundo, el Kilimay. Este a cuarta distancia. 200 metros finales. Tercero, Lucky Boss. Cuarto, Mumu querido. Quinto, Rey Palmeño. Sexto, último, Romance. Séptimo, Corazón y Guerrera. Por fuera del Kilimay. Pasó al primer lugar. Después de ventaja, por el lado interior, la tropella. Mumu querido. Pasa al primer lugar y gana Mumu querido. Segundo, queda por fuera del Kilimay. Tercero, PP6. Cuarto, Lucky Boss. Quinto, Rey Palmeño. Las últimas ubicaciones quedan. Fue Machito. Último, Romance. M. Mazara. Fantástico.